Con gases, lacrimógenos y balas de goma, las autoridades estadounidenses contuvieron a unos 500 centroamericanos, entre ellos niños, para evitar su ingreso desde la frontera de Tijuana, México, hacia Estados Unidos. Algunos de los inmigrantes afirman que estaban cansados de esperar en un refugio en el que se albergan unas 5.000 personas desde hace más de 15 días. Capturaron a más de 40. Varias opciones están sobre la mesa. Insistir en su entrada a Estados Unidos, regresar a su país, rehacer su vida en México o sigue en pie la opción de que puedan llegar a Canadá. Sin embargo, ante la negativa de asilo que impone Estados Unidos, la caravana pierde la esperanza de entrar a este país. Ataques de xenofobia son más frecuentes y violentos. El mandatario estadounidense pidió al Congreso financiar el muro y a México deportar a los inmigrantes. Aseguró que muchos de ellos son criminales y que, de ser necesario, cerrará la frontera permanentemente, medida que afecta a los propios mexicanos que cruzan la frontera a diario. López Obrador dijo que buscará eliminar las causas de la migración con empleos. Por su parte, Marcelo Ebrard, quien será su canciller, aseguró que cambiarán la política migratoria mexicana que es muy restrictiva.